Bueno, pues fruto del éxito obtenido el año pasado, el próximo día, 26 de junio, va a dar comienzo la segunda edición del campus de fútbol de la Universidad Politécnica de Cartagena. Este campus se va a desarrollar en el campo municipal de La Baguada y es una oportunidad para todos aquellos niños entre la edad de 5 y 15 años, aficionados al deporte y van a poder disfrutar de 10 días intensos de fútbol. El campus ofrecerá a sus alumnos entrenamientos diarios de tecnificación de fútbol con entrenadores cualificados. Además, también habrá talleres complementarios para la educación integral de los jóvenes deportistas, que ahora detallará el director del campus. Quiero agradecer, por supuesto, a los organizadores José Carlos Trasante, exjugador del Fútbol Club Cartagena y exentrenador de fútbol profesional, y a los coordinadores José Hernández y Alfonso Cegarra, la ilusión por transmitir toda su experiencia a las jóvenes promesas. Lo primero que quería hacer es felicitar tanto a Alfonso, a Carlos, a Pani, el éxito que hubo el año pasado, que fue el primero, con todas las dificultades que tiene hacer una iniciativa como esta. Y este, que ya es el segundo, ya está todo más asentado y seguro que va a ser un éxito. Como decía, pues la Universidad Politécnica está muy involucrada con el deporte base en todo el municipio de Cartagena y ayudamos a cantidad de clubs, sobre todo en edades tempranas, porque creemos que es muy importante, no solo para la vida en general, sino también para fomentar el estudio. Un deportista tiene unos valores y unos deportes como puede ser el fútbol, un deporte de equipo, pues te enseña unos valores, unas disciplinas, un saber estar en grupo, trabajo en grupo, compañerismo, que eso te viene muy bien para los estudios. Aparte te aleja de otro tipo de ocio, que son, pues bueno, un poquito menos saludables, y también tenemos que recordar que vivimos en un mundo muy tecnológico, entonces pues que en verano todos estos niños tengan la oportunidad de seguir haciendo deporte. Y aparte no solo deporte, sino pues el fútbol, que es, digamos, por lo menos en España, pues es el deporte por excelencia. Es decir, nosotros nos hemos embarcado en un proyecto que no miramos en lo material, es decir, en lo que pueda ser como negocio futbolístico, sino como no deja de ser también un aporte más social por medio de nosotros, los técnicos del fútbol y por nuestro cariño al fútbol también, porque nosotros somos tres compañeros, Alfonso y Pani, que son los que estamos al frente ahí de la lucha diaria para poder sacar este proyecto adelante, y estamos muy contentos con lo ocurrido el año pasado, ¿no? La temporada pasada fue bastante importante para nosotros tener esa base para continuar con este segundo campus. Pero insisto, sin tampoco extenderme demasiado, pues decir que nosotros lo que intentamos es eso, que todos esos valores de compañerismo, de lealtad entre los mismos compañeros y la interrelación que hay entre los niños, pues se haga cada vez mejor, ¿no? Intentando hacer cosas un poco que están paralelas a lo que es el deporte, ¿no? Gracias. 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 Gracias.